¡No! ¡Acá! ¡Mira, mira! ¡Toma! ¡Combo Breaker! ¡Mira, mira esos combos! ¡Papu! ¡Te gusta! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Oh, qué buen agarre ese! ¡Ahí otra vez la espaldiña! ¡La espaldiña! ¡Marcionita! ¡Qué pasa! ¡Ese es todo tu nivel, eh! ¡Ya te quieres cambiar! ¡No te voy a dejar, weyvon! ¡Ven para acá! ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¡Combo Breaker! ¡Come! ¡Y ahí! ¡No te voy a dejar! ¡Ven acá! ¡Dónde vas, eh! ¡Ahí voy! ¡Ahí se salvó, weyvon! ¡Ja, ja, ja! ¡Y se corrió el cabrón! ¡Ah, Kakaroto! A ver, vamos a ver a Kakaroto versus este vejito. No sé si ya lo había utilizado antes. ¡Ah, ya me acordé, weyvon! ¿Es posible hacer eso? ¿Y me podrías hacer ese gran favor? ¿No te da vergüenza pelear con un niño? ¡Pelea con alguien de tu tamaño! ¡Pero de qué estás hablando, Trunks! ¡No peleo con niños! O bueno, con niños ratas, sí, pero no con otros que tú crees, eh. ¡Ya sabes, cuida la isla! ¡Así debe ser! ¡Hola, hola! ¡Gamer! ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, continuamos con más de Dragon Ball Z, Budokaiten, Kaichi 3, Latino. Y los gameplays del suscriptor. Así es, vamos a ver qué tal nos ven a esta batalla de un nuevo gameplay de suscriptor. Bueno, tenía pensado subirlo ayer, pero no, el tiempo no se me dio. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias, gracias al amigo Jonathan, como siempre, ayudándome mucho en estos gameplays del suscriptor. Como siempre, un capo, de verdad. La verdad, este, como les digo, ayuda muchísimo en lo que son los gameplays del suscriptor. Porque son un montón de mobs y no son fáciles. A veces algunos están buggeados, a veces tienen otra ubicación y todo eso. Y le ayuda muchísimo con eso, de verdad. Ya saben, en la descripción del video voy a dejar su canal, que también hace gameplays de Tenkaichi. Y también torneos y muchas cosas más. Se los recomiendo, en serio, eh. Que se suscriban a su canal, de verdad. O sea, un capo, en serio. Bueno, pues vamos a ver qué tal nos va. Ah, antes quería decir una cosa, que no lo voy a mencionar más en otros gameplays. Solamente en este gameplay, porque ya estoy podrido de los niños ratas de mierda. Pelotudos. Tarados, no sé cómo decirlo. Tarados, porque ya me tienen los huevos bien hinchados. Con que tienen que pierda los gameplays. O sea, cuando tú juegas un algo, cualquier juego. Sea el Tenkaichi, sea el Naruto, sea el Mortal Kombat, Fighters, cualquier juego. Un juego de peleas o de aventura o lo que quieras tú puedas por ganar. O sea, ¿a quién le gusta perder o no a ti te gusta perder acaso? No, no. Y dicen que yo me pongo los personajes más chetados, que yo tengo ventaja. En la gameplay de la hizo anterior me enfrenté a 5 Evil Gohan. Y ahí dicen que tengo ventaja. En gameplay de su gritor me he enfrentado a chetados. Y yo ningún chetado en mi equipo. Y encima con un equipo hasta las re huevas. Y yo creo que ninguno de ustedes, estos putos niños ratas, que ni siquiera saben ni escribir huevón. Porque no saben ni escribir, por lo menos, de celebrados tarados. Y encima ya hay otro huevón que ya sabrá para quién va, que me está robando los videos. Cierta persona. Así que si cierta persona se deja de huevada, está bien. Porque no me gusta que me esté robando los videos. Y menos para hacer una propaganda sucia como típico maricón. Así de fácil. No me gustan ese tipo de cosas hablar mucho, la verdad. Más me interesa hacer los gameplays. Pero solamente quería decir esto. Que los niños ratas me la pueden chupar bien. Y si quieren venderle al dislike, me lo paso por los huevos. Me importa un carajo. Lo que a mí me importa aquí es divertirlos a la gente que me apoya. A la gente que al menos tiene un poquito de materia gris. Porque solamente esa gente vale la pena. Para los demás, los demás son mierda para mí. Así de fácil. Por eso, lastimosamente, estos niños ratas hacen un poco tóxica la comunidad de Dragon Ball Z. Así fue con el opening de Dragon Ball Super. Cagaron al cantante, que porque había hecho una mierda. Que por la traducción, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y bueno. Ya ven, el cantante tuvo que cerrar a sus cuentas y todo eso por la basura de igual. La verdad, una vergüenza. Encima, no apoyan el doblaje latino como debe ser. No lo apoyan porque lo ven hasta pirateado. Pero bueno. ¿Qué más vamos a hacer con estas cosas? Ahora vienen a jugar en los gameplays de Dragon Ball. Lastimosamente, como les digo, la comunidad de Dragon Ball Z se pone un poco tóxica por esta rata. Está alcantarilla, es una alcantarilla, huevón, salen de ahí. Y bueno, para todas las ratas que me están escuchando, logra, vayanse bien a la reconcha de su madre. Así se lo digo de frente. No tengo otro, yo digo las cosas de frente, huevón. A mí no me gusta ser hipócrita. Así nomás le digo, no voy a perder los gameplays que ustedes digan, porque no se me da la reputísima gana, porque yo estoy aquí para ganar, no para perder. Si puedo, mira, si quieren verme perder, pueden ver un gameplay de los antiguos o un directo que ya he perdido. No sé cuántas veces he perdido, pero he perdido. Y si lo intento una, dos, tres, cuatro, cinco veces, no les importa, porque lo que importa es ganar, huevón. ¿O ustedes creen que yo soy el único que sube videos cuando gana nomás? No me jodan, no sean tarados, porque hay que ser bien tarados para pensar que es así. Pero bueno, ya, dejemos de eso, rato, vénse la mierda, sí, nada más. Nada más voy a decir sobre esto. Y bueno, si quieren robarme los videos también, ya vamos a ver, ¿no? Ya, nada más, no tengo nada más que decir sobre esto. Es la única vez que me voy a expresar de esto. Y nada más, si quieren pueden hacer lo que quieran, me llega a la punta de la happy. Nada más. Bueno, a ver, entonces el... Vamos a continuar con el gameplay, huevón. A ver, el primer entonces es el gameplay de la lotería número 96 para... ¡Ahí el amigo Félix Torre! Ahí está, amigo Félix Torre. Muy buena batalla, como la ven ahí, ¿eh? Todo ya correcto. Y bueno, están listos entonces. ¡Vamos! Muy bien, ahí está. Muy bien la regla de siempre, huevón. Disculpen que puse muy poquito el gameplay, pero se me fue... Se me fue el tiempo en hablar de la rata, huevón. Así que disculpen en serio por eso. Pero bueno, ahí ven la regla de siempre, ya todo correcto y todo muy bien, ¿eh? Ahí está. Y aprobación de Napita. Cabeza de Félix Dragón, cabeza de cristal y cabeza de Gran Genkidama. Muy bien, a ver, vamos a arrancar, vamos a ver qué tal los batallos en una y esos sigmox, entre comillas, porque le he puesto una para después están escuchando esa música. Disculpa el amigo que ha hecho el gameplay, el amigo Félix Torre, disculpame por el mapa, huevón. Se me acaba de olvidar, pero bueno, vamos a reemplazarlo por esto, ¿no? Pero todos los personajes que les he elegido, creo que sí están, ¿eh? Ahí vamos a arrancar, a ver. Con Vegito, Super Saiyajin, White, de The Hunter. A ver, si vamos a seguir. Beg, ¿cómo se llama este? Begumx, del amigo Imanji Mox, o algo así. Eh, Broly, Subfukaxu, 1F, Seker Mox. Kakaroto, Super Saiyajin 5, de... A ver, este Kakaroto, Super Saiyajin 5, el de Seker Mox también. Ahí está, Evil Kakaroto, de Mikann, de Misaka Z también, muy bueno. Creo que de Tashibana este Mikannik Kakaroto, porque lo he utilizado antes, ¿no? Muy bien, ese va a ser mi equipo, que tengo una ventaja de la puta madre, huevo. Así, para que lloren mal a ratos. Este, versus... Giren, o Giren, el marcianito de otra vez de Seker Sakaye. Otro Giren. Eh, Soika. Ya, también otra de estas cosas que no entiende la rata, huevo. Yo le digo Soika a Saiko, por joder. No es porque yo no sepa su nombre, por favor. Ya. Bueno, Soika. Eh, de... Exacto, no sé qué, 9-9. Eh, Kakaroto, Super Saiyajin legendario, del invencible Yancha. Muy bien, muy buen personaje también. Este es Black Destructor, de Tashibana Kanade. Un MOC que me gusta muchísimo, muy bien hecho. Y Black Vegeta, de Slider. Bueno, esos serán los personajes. La música me dijo aleatorio. Y el lugar que se me olvidó, disculpa por eso. Pero bueno, todo lo demás va a estar. A ver, no, yo voy a poner aleatorio a la música, eh. A ver, ahí está. Bueno, voy a ponerlo por este. Así que bueno, gamers, estamos listos por esta batalla. ¡Entonces! No pierdas la calma. No pierdas la calma. Por siempre. Por siempre. ¡Vamos! Y no se olviden, gamers, de darle a like a la página de Facebook, si bien for, titel, for, twist, tv, descarga la aplicación. Si quieren saber cuando subo gameplay, se activa la campanita que se nos da más y impresionará. ¡Muy bien, gamers! Ahora sí es el momento de una batalla más del suscriptor. Con personajes increíbles, como siempre. ¡Vamos con todo! ¡Por la victoria! ¡La victoria! Yo soy el encargado de acabar contigo. Prepárate para recibir mis verdaderos poderes. Muy bien, a ver. Y un minuto de silencio por el universo de... El universo 10, huevo. A ver, vamos a ver qué tal está este Bellito. ¡Toma, Combo Bracer! ¡Vamos para acá! ¡Vamos, Bellito! ¡Ven! ¿Qué pasa contigo, Bellito? ¡Oh, mierda! ¡Vamos, velocidad, papu! Bueno, este Bellito es muy veloz. Lo que tiene así que no está chetado, pero tiene una velocidad muy buena. Aunque este Jiren seguramente tampoco se va a quedar atrás. No por lo que es el personaje en sí. Cuidado, huevón. No, no. Menos mal no está chetado de poderes. Porque hay personajes que están chetados de poderes. Ya los conocen. Ya ustedes saben cómo es esto. A ver, a ver. ¡Toma! ¡Y lo siento, Jiren! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Toma, Combo Bracer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasa contigo? ¡Ah, qué tal madre! ¿Qué le pasa, huevón? No, no, no. ¡Oh, cuidado, no! Bueno, a ver. No sé si este no necesita. Lo bueno que tiene este... ¡Ay, carajo! Este Bellito es que se... ¡Ah! Está chetado, huevón. Mira. A ver, no sé. Está que tiran muy rápido los podios. Ya ves. ¡Ah, mira! Y después dice que yo tengo ventaja, huevón, güey. Y se dan cuenta que este Jiren está más chetado que yo. Porque, mira, se chetó de la nada de uno solo. Pero, bueno, ahí lo pudimos agarrar. Igual Bellito puede estar a su nivel. ¡Toma, por acá! ¡Fur allá! ¡Fur acá! ¡Fur todos lados! ¡Toma, combo! ¡Reike, marcianito! ¡No! Hay que seguirlo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, pelado? ¿Dónde vas, eh? Este es muy poderoso, este marcianito, huevón. Tanto así que... ¡Takarota y Higgs se van a unir en uno solo! Todo por acá. Ven, ven. Me he terminado contigo. ¡Oh, qué buenos combos, huevón! A ver, ahí está. ¡Máximo Power! ¡Vamos! Bueno. A ver, velocidad. ¡No! Tiene que ser más veloz, puta madre. Seguramente me va a tirar el máximo. ¡No, no, no! No lo hizo, huevón. Real, no, fake. ¡A dar una vuelta! ¡Toma! ¡Combo Breaker! ¡El gran Bellito! ¡Buena, buena! ¡Vamos, vamos, Bellito! ¡Velocidad, velocidad! ¡Oh, me cago ahí! ¡Uy, mierda! ¡Oh, no! ¡Estoy muy cerca, huevón! ¡No! ¡Puta madre! Creo que me tiró el máximo, huevón. Creo que me tiró el máximo porque me bajó regular, eh. Ya ves, ahí está. El marcianito, o sea, aquí estamos al mismo nivel, creo yo. Tampoco no voy a decir que... Mira, pero se chatea muy rápido, huevón. Pero bueno. ¿Dónde está? ¡Ah, puta mal, está bogeado! ¡Ah, marcianito de mierda! ¡Eres muy lento! ¡No le puedo leer los movimientos! ¡No! ¡Qué tan raro! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, dale, dale! ¡Eh! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ven para acá, ven 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 para acá. Mira, eso es lo que me gusta también de este personaje de Bellito que tiene, tiene esta huevada. A ver, ¡Combopad! ¡Combopad! Lo que tiene es que también tiene unos movimientos tremendos, eh. A ver, por acá, por allá, por acá, por allá, por todos lados. ¡Toma, Combo! ¡Oh, hombre, que creo que se nos... solamente creo que necesita dos para chetarse, eh. Y lo sigue todavía. Esos combos son muy buenos, güey, bueno. La verdad me gusta mucho con los personajes como estos. Son combos que se hacen automáticamente, pero son muy buenos. Mira, ahí va. Ahí va. Le hizo un puño superdío. ¡No! ¡Toma, Combo, güey! ¡Ahí está! ¡Móximo Power! ¡Vamos! ¡Va! ¡Velocidad, velocidad, papu! ¡Oh, no le puedo darle spam! ¡No! ¡Oh, otra vez, güey! ¡Este huevón! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí va! ¡Ahí está! ¡No, no le puedo hacer! ¡Ahí quiero mandar hacia arriba y no hace la piernita, si no hace esto, ¿eh? ¡Hace el bracito así! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Quiero acelerar a Lunares, pero no puedo! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Este Marcianito de mierda, güey, bueno! Tiene... Es un poco lento para tirarte, para tirarte la contraceta. Pero bueno, ahí va. Ahí va. ¿Qué pasó contigo, Marcianito? ¡Toma! ¡Cómo! ¡Bruey! ¡Termado, vamos! ¡Ahí en la espaldiña! ¡No! ¡Justo, ya sabía! ¡Me imaginaba que podía hacerlo! ¿Ya ves? ¡Se demora un poco! ¡Le emociona de mierda! ¡Pero bueno, Marcianito! ¡No! ¡Eso no es suficiente, papo! ¡Un máximo pobre otra vez! ¡Ahí está! ¡La espaldiña! ¡Oh! ¡Casi le agarraba la espalda! ¡Al momento justo se movió! ¡Pero bueno! ¡Velocidad! ¡Velocidad, güey, bueno! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Toma! ¡Como! ¡Mira, mira! ¡Mira esos codos, papo! ¡Te gusta! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Que voy a agarrarse! ¡Y otra vez la espaldiña! ¡La espaldiña, Marcianito! ¿Qué pasa? ¡Ese es todo tu nivel, eh? ¡Ya te quieres cambiar! ¡No te voy a dejar, güey, bueno! ¡Ven para acá! ¡Ahí está otra vez! ¡Combo Breaker! ¡Come! ¡Y ahí! ¡No te voy a dejar! ¡Ven acá! ¿Dónde vas, eh? ¡Ahí voy! ¡Oh! ¡Se salvó, güey, bueno! ¡Y se corrió el cabrón! ¡A Kakaroto! A ver, vamos a ver a Kakaroto versus este Vegito No sé si ya lo había utilizado antes ¡Ah! ¡Ya me acordé, güey, bueno! Sí, sí, creo que lo utilicé antes En una batalla A este personaje Sí, sí, ahora que me acuerdo, güey, bueno Creo que sí En alguna habrá sido A ver, la típica ¡Toma! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡A ver, toma! ¡Otra vez! ¡Toma! ¡Combo Breaker! ¡Que me quedé sin energía, güey, bueno! Si no lo hubiera hecho Lo hubiera mandado allá A ver, golpea, golpea, golpea ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, na! Pude haberle esquivado Este también es muy poderoso, güey, bueno Después van a decir que yo también Me escogí los personajes, ¿no? No da más, güey, bueno Yo no los escojo Si la rata no entiende, güey, bueno Que los personajes los escogen la gente Ahí va, ahí va Esa, esa Ahora ya no le vamos a llamar Espérate ¡Ay, carajo! Le vamos a hacer honor Al opening de De Dragon Ball Super, güey, bueno Y van a ver ahora Ahí está, güey Ahí está Ahí, ahí está ¡Ah, no me deja, güey, bueno! Ahí Ahí vamos, vamos, golpea Eso Ven pa' acá, ven pa' acá Ahí está Ahí está ¡No! No me deja Es muy veloz también Sígueme ¡No! Mierda Hay que hacer con este chetea fácil este No, no llego No cayó en la trampita Bien pa' acá, bien pa' Ahí arriba La ciudad lunares La gente quiere lunares Pero dale, dale ¡Ay, no! A ver Ahora sí Ya ves Eso, eso lo recuerdo, güey, bueno La chetada rápida Eso quiere decir que este güey Ya lo utilizado antes A ver ¡Toma! ¡Toma! ¡Rajad! Del Dragon Veguns Creo que se llama Veguns, vale Creo que se llama Veguns O algo así La fusión de Veguns y Trunks No sé No sé si Veguns Está en Super Saiyan Este Obviamente es Super Saiyan Blue Y el otro debe estar en Semi Semi Super Saiyan Race O algo así creo que se llama La transformación A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, ven pa' acá Ven pa' acá ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¡Ah! Cuidado Ahí va Ahí ¡Vuela! ¡Golpea y esquiva! Así se va a llamar ahora Esa técnica, güey, bueno Así se va a llamar ahora, eh Ahora ya no se va a llamar El arriba, abajo, el centro y adentro, güey, bueno Así le vamos a poner en honor Al, ya saben Al opening de Dragon Ball Super Que a mí no me pareció malo, eh En realidad Yo sé que la traducción Si no Como que el vuelo Estuvo de más Pero, este No me pareció mal el cantante En realidad Pero hay mucha gente Que lo putea Porque, no sé Me parece un poco tóxico eso, ¿no? Me parece que el tipo Hace eso con su Su trabajo, güey, bueno Es como si ustedes Le hubieran pagado por eso Por cantar ahí Y lo hubieran hecho, eh Así de fácil Pero bueno ¿Qué más da? ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Está mal! Eso es lo malo Esa es de esta Güey, vaya que se chocan Pero bueno ¡Ah! ¡Ey! ¡Muy bien, cajeroso! ¡Vamos, vamos! ¡Máximo poder, papo! Ahí está ¡Saya Jin! A su madre Eso es lo bueno que tiene, eh A ver ¡Toma! No se quiere cambiar, güey, box ¡No, papu! ¡Toma! ¡Combo! ¡Racer! ¡Es gran vegeta Con drums! ¡Oh! ¡Ah! ¡Nada de la mierda! ¡Oh! Ahí viene ¡Oh! ¡No! ¿Cómo que no te voy a ganar, huevo? Y se corrió otro Después dicen que yo también cambio, huevo La máquina también lo hace Para que vean que la máquina también lo hace ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué buen golpe! ¡Vamos! Esto es Black 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 este Black Vegeta, ¿no? Muy bien, a ver Vamos Black Vegeta Creo que por ahora vamos con ventaja También ¡Qué bien loco eso! A ver Aunque no sé ¡A ver! ¡Vamos a controli! Bueno, este troli Te parece mucho Al típico troli Nomás que tiene la Tiene la ¿Cómo se llama la...? O sea, tiene la La vestimenta un poco diferente O sea, lo que viene a ser El Estilo tipo Focax 1F, ¿no? A ver Vamos a ver Black versus Vegeta Ven para acá 200 ¡Príncipe a volar! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¿Dónde va? ¡Golpea! 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 ¡Lo siento, príncipe! Pero ahí está ¡No! ¡Ole! 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 Ahora sí te pude ver, príncipe A ver, ahí las lunares No, lo menos que troli Es muy lenteja No sé si me tengo que cambiar No sé si Tendrá transformación Se va a cagar Me da una gana De transformarme Pero No sé si Se va a cambiar De... ¿Cómo le digo? De atuendo De repente sí, ¿no? A ver Ven para acá Ven para acá Ven para acá ¡Vamos! Máximo poder ¡Uf! No sé si me caerá A ver esa distancia No, no, no Sabía porque estaba muy bajo Bueno, máximo ¡No! ¡Puta madre! ¡El máximo poder! ¡Vapu! ¡No! ¡Puta madre! Que no le puedo hacer Una contraseeta, weón Bueno, vamos al máximo ¡Máximo! ¡Trolli, vamos! ¡Velocidad! No, no, es mucho pedirle eso A Trolli Pero ¡Oh, no! Igual, ahí está ¡Puta madre! ¿Qué pasó, Trolli? ¡Oh! La había hecho bien No te cagas de risa Trolli todavía No sé si mandarle máximo poder Ahí, weón Porque nos sacó ventaja A ver A ver ¡Toma! No, yo lo vi primero, weón No jodas Ahí, voy a transformarme ¡Oh! Mira, le transformé Super Saiyan Blue, weón Muy bien Muy bien Ah, mira Esto no me lo esperaba Ahí está ¡Este es el poder de Trolli! ¡Acá estoy parado! ¡Oh! ¿Qué pasó con Trolli? Lo siento, príncipe No sabía pensar Que tal vez diciendo a Freezer, weón Pero no Ese es el príncipe Se merece el respeto Ese es el príncipe ¡Es un guerrero, bellita! Pero bueno Vamos a los combos No, no Mira cómo Parece que está chetado Trolli Parece que no siente una mierda A ver, me parece No todos los golpes lo siente A ver Ahí está Vamos A ver Se mandaría a los tromones ¡Toma! Muy bien Muy bien Muy bien Esta vez el Trolli es diferente, weón Creo que me volvía a perder de vista Creo que me volvía a perder de vista, eh Está full power Otra vez Vamos ¿Dónde está? Ahí está Justo Lo que quería, weón La espaldina Aunque no sé si lo pueda mandar hacia arriba Pero muy resistente este Vegeta, weón Le tiró dos No sé si le tiré dos o uno máximo Lo voy a entrar de manera arriba Pero seguramente me lo voy a esquivar, eh Porque la máquina de mi hija de puta A ver Ahí está Ya ves Siempre me lo esquiva, weón Siempre Pero bueno Voy a intentar meterle esto ¡Toma! Lo sabía, weón ¡Ay, Kakaroto! ¡No! ¡Deja! ¡Deja! ¡Ah, weón! ¡Súper salir rosa, Kakaroto! Entonces yo ¡Ay! Justo me había chetado ¡Eh! Se supone que tengo armadura ¡Toma! ¡Ale, weón! No importa No importa A ver ¡Eh, weón! ¡Me hace daño! ¿En serio? ¿Será que está ahí en el máximo? ¡No, no! ¡No! ¡Ahí está! Si no que Lo malo que es lento, weón Así se ha ido a transformar En su pasajero Sigue siendo lento Trolli ¡Eh! ¡Vamos! ¡Muévete la puta madre! ¡Ahí! ¡Ay! ¡No! ¡No me deja, weón! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí vuela! ¡Golpea y esquiva! ¡Combo, weón! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Puta madre! Por la espaldiña La espaldiña otra vez ¡Oh! Ven, sígueme, sígueme, sígueme ¡Puta madre! Otra vez ¡Oh! ¡Oh! No me llegó ¡Oh! Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí quiere meterle ¡A ver, ten para acá! ¡Te agarré, príncipe! ¡Oh! Un subro saiyan roversus Un subro saiyan ¡No, weón! De la nada ¡Ahí está, Kakaroto! ¡Ya quiero caer contigo! Ven, príncipe saiyan ¡Ahí! ¡Toma, combo breaker! ¡No! No lo quería matar, weón Pero bueno Buena batalla, príncipe Ahí viene Creo que uno que ¡Ah! Viene el marcianito Viene el marcianito A ver ¡Ah! ¡Divina justicia! ¡Kakaroto! ¡Kakaroto! ¡Puta madre! ¡Marcianito! ¡Déjame derrotarte ya! ¡Marcianito! ¡Eres muy poderoso y todo! ¡Pero Kakaroto! ¡No! ¡Puta madre! ¡No! ¡Ya me cagó, weón! ¡Hijo de fruta! Bueno, no importa ¡Yo me encargaré del Kakaroto! A ver, ahora Kakaroto ¡Supas ahí allí! ¡Cinco! ¡Oh, mierda! ¿Qué carajo hizo? ¿Un sentido salvaje? Había que tener cuidado con este marcianito porque no es nada débil, ¿eh? No es nada débil ¡Toma, combo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Velocidad, velocidad, velocidad! ¡Ahí! ¡A ver, sabía! Sabía que le podía agarrar la espaldinha ¡No! ¡Me cagó en mí ahora! ¡No, no, no, no! Lo siento, marcianito 100% real No, fey Pero no me vas a ganar ¡Oh! Su movimiento de manera Son muy veloces ¡Ojo! A ver, dale ¡Vale, ven para acá! ¡Toma! ¡No! ¡Qué veloces, huevón! ¡Ahí otra vez las otras! Es muy difícil Es difícil Adivinársela, huevón Difícil me hacer las contras, ¿eh? Porque tiene una Un ritmo diferente Un ritmo diferente De lo que Los demás personajes Como que es rápido Pero O sea, el momento de hacer las contras ¡No! Todo lo que le da contra el list Ahí, huevón Esperando el momento, papu A ver, sígueme Ahí ¡Ah! Yo no tengo para chetarme todavía A ver si lo agarro ahí ¡Vamos! ¡Velocidad! ¡Oh! Esta vez sí se la comió ¡No siento, Marcelito! Por acá, por allá Por todos ¡Como, Reiter! ¡Dale, dale, dale! ¡Que no puedes! ¡No puedes! A ver si se pasa ahí En 5 es suficiente Para derrotarte Ya que No sé ¿Qué cargota tendrá que en ese Para derrotar a este huevón? ¿Eh? Porque seguro me está muy chetado Yo creo que tiene el mismo nivel Que en su vez de sección Ahí está ¡Buena! ¡Puta madre! Me dio un poquito de lag Pero no importa ¡Next! ¡Suelta! Estará chetado, huevón ¡Ey! Espérate ¡Puta madre! Apenas viene Ya me rompió la defensa Hijo de fruta Bueno, no sé si tendrá que ser Kakaroto versus Soika ¡Oh, mierda! Me cagó No me puedo mover Porque no tengo Está rota la defensa No sé si el Kakaroto Tiene que pelear con Soika Subas ahí en 5 Dio, con Soika Que no tiene transformación ¡Oh, que Soika tiene transformación, huevón! A ver A ver, está ¡Tá! ¡Vale contigo en 5 segundos! ¡No, bro! ¡Dale! Soika, Soika ¡Vamos, vamos, Soika! ¡Ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá, Soika ¡Ah, no, cuidado! ¡Oh, qué brocita que tiene! Bueno, a ver No sé que en falta de ellos Que no haya peleado todavía, eh No sé que en falta de ellos A ver, toma Acá Eh, mira, mira su movimiento ¡Ah, pues eso son los que hacen especiales algunos más fe! ¡Ahí está! ¡Jabre contigo en 5 segundos! ¡Ahora sí me toca a mí! ¡No! ¡No! ¡Ah, mierda! Se chocó también ¡Uta madre! Cuidado con Soika Que es muy poderoso ¡Soyca! ¡Soyca! ¡Lo pega! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ah, ya sabía! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Ven, ven, siguenla! ¡Puta madre, huevón! ¡Ahora sí me cagó! ¡Ah! ¡Estaba de espaldas! Y otra vez el full pop, huevé Bueno, a ver Yo también voy a tratar ¡No! ¡Puta madre! ¡A ver, vamos! ¡Socaré meteoro! ¡Oh! ¡Sí lo podía agarrar! ¡No quería hacer eso! ¡Mierda! Me bajó un montón de vida, huevo Me parece que está medio chetado Este Soika Me parece Me da la impresión Que está medio chetado de vida De poder El poder está chetado, huevo Me parece No sé A ver ¡Oh! Me falta creo que no sé si No necesito para poder hacer el máximo El máximo poder, huevo A ver, a ver, a ver, a ver No, no Necesito más de eso ¡Ah! ¡No! ¡Soika! ¡Oh! ¿No está sintiendo los golpes o no? A ver Sí, sí, sí Ahí siente algunos ¡Toma! ¡Como Raker! Necesito ir mierda y romperle todo Encima tiene ventaja de Soika Porque están viendo que le está bajando el máximo de poquito, huevo De poquito está que le baja A ver, a ver, a ver Ahí necesito otra ¡Está full power! ¡No! ¡Puta madre! ¡Oh! ¡Ahí está! Ahí viene, viene ¡Ah! No me va a dejar, hijo de puta En serio En serio ¿Qué es un hijo de puta? A ver A ver Ahora sí ¡Full power! Ahí está La última Sí, así es ¡No! ¡No me lo adivinó! ¡Me lo adivinó! ¡Vamos! ¡Párate rápido, Kakarota! ¡No dejes que el máximo se te acabe! ¡Ahora! ¡Puta madre! ¡Sita de mierda! ¡La misma huevada siempre! A ver Bueno, vamos a tratar de meterle al menos el máximo power ¡Ahí está! ¡Super Genki Dama! Bueno, al menos le bajamos algo, huevón Pero no todo ¡No todo! ¡No! Me voy a encontrar bien rápido, eh A ver No voy a tratar de descargar Pero no creo que llegue a... A ver No sé si está cargando ¡Oh! Ya sí checo el muy power de una sola Ven huevón Porque te mete un poder, eh Ven huevón Ahí viene huevando ¡Eh! ¡Viene hueviando! ¡Soyca! ¡Te vi! ¡Te vi! No sé si engancha que ahí llega a tres Para poder sentarme de una sola Así como lo hizo él, eh Me parece que este sector está muy poderoso Lo tiene transformación, creo No sé si será transformar Así que hay que cagarlo antes de que lo haga, huevón Porque no sabe que de repente se pone machetado De repente no ¡No lo sé! ¡Pero bueno! ¡La batalla tiene que ser así! ¡Saca carota! ¡Oh! ¡Soyca! ¿Qué pasa contigo, huevón? ¿Quieren determinación? Ya sabía Lo sabía, huevón Lo sabía Solo necesito uno más ¡Solo uno más, Soyca! ¡Oh, mierda! Ahí viene a joder, huevón Ahí viene a joder Así que... ¿Qué pasa, Soyca? No, no Se le va a acabar la energía ¡Ja, ja! ¡Ahora! ¡Ahora, huevón! ¡Rápido! ¡Ahora vamos, Soyca! ¡Uy! ¡Uno versus uno! ¡Ah! Me he ganado por un poco ¡No, mierda! Justo le iba a tirar el máximo Me olvidé que tenía poquita vida, huevón A ver ¡Evil Sakaroto! ¡Vamos, Evil Sakaroto! A ver qué tan fuerte será este ¡Uy! ¡La concha de su madre! ¡Otra vez! ¡No le doy! ¡Ahí está! ¿Qué les dije, huevón? ¡Ja, ja! ¡Soyca! ¡Eso es todo el nivel! A ver, vamos a ver Este vino un Sakaroto diferente, huevón ¡Puta madre! Está el chetado de... Parece que no siente los golpes Este Soyca, eh ¡Parece! No sé Pero bueno No importa Eso no interesa Lo importante es que le podamos ganar, eh Este también es transformable, creo A ver ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cakaroto! ¡Puta madre! Lo malo es esa huevada Que tiene una pose de mierda Que se demora un culo A ver ¡Vamos, vamos! ¡Cakaroto! ¡Deja la paja, Kakaroto! ¡Deja la paja! ¡No! ¡Puta madre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cakaroto! ¡Ahí está! ¡Muy bien! El Super Saiyajin Evil Kakaroto A ver, a ver, a ver Si no, que tiene esa huevada Que se demora ¡Uy! Vamos, Soyca de mierda Siempre poniéndonos aprietos, eh Siempre en aprietos Este Soyca de mierda ¡Ah! Le falta uno de estos De enterito, eh Parece que va a cambiar Soyca Parece Ya ves que ya sabía, huevón Bueno, sí, déjalo Ahí está, Black Destructor Ahí está ¡Tamare! Este Black Destructor A ver, a ver Oh, menos mal Sí, sí, siente los poderes Siente los poderes Así que es guarnable también Ahí está Arriba Las lunares No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Black? Bueno, digo, este Evil Kakaroto Vamos, Karga Puta madre Que tiene presionado esta huevada Es lo que no me gusta A veces parece que ya lo tengo cargando Y debo la caga Ahí está ¡Oh, oh! ¡No! Otro que tiene la misma mierda A ver, vamos, vamos, vamos ¡Ah! Vamos, Karga Puta madre Me cagó justo, huevón Ahí, bien, bien, bien Aún siente los golpes A pesar de estar en el máximo, huevón Eso es, eso es bueno ¡Ay! Otra vez ¡Ay! ¡Oh! Otra vez ¡Vamos, vamos, Evil! Puta madre No, que tiene una No quiero hacer la técnica, huevón ¡Ay, no! Al mismo tiempo Mira, mierda Se me acabó justo Justo se me acabó Cuando yo lo iba a joder, eh Pero bueno No importa nada No importa, no importa Por ahora no sé si estamos en ventaja Estamos igualados, eh ¡Necesito más poder! ¡Necesito todo tu poder! Ahora sí, vamos, vamos Salción pues ahí en tres evils, diría, ¿no? Vamos, este sí carga normal, huevón Cuidado, cuidado Con esas técnicas A ver, a ver, a ver Vamos, máximo poder Máximo poder Máximo poder ¡Cakaroto! ¡Listo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Oh, puta madre! ¡Otra vez! ¡Qué cabrón! ¿Eh? ¿Cómo comen? ¡Me los adivina! Justo cuando voy hacia él Viene con el poder, eh A ver ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, papu! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Otra vez de la... ¡Ah! ¡Este black de mierda! ¡Vamos, vamos! ¡No, no! Tienes que ser más veloz, eh ¡Vil Kakaroto! ¿Qué pasa contigo, huevón? ¡Vamos! ¡Ponle huevos! ¿Qué pasa contigo? Ya se me cagó el máximo Justo, huevón Justo que lo quiero agarrar ahí ¡Eh! ¡Eh! ¡Se estapó! ¡Mierda! ¡Ahí, ahí! ¡Agárralo, agárralo rápido! ¡Ahí está! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muita madre! ¡No le he bajado mucha vida todavía! Todavía le falta Este y ve el Kakaroto Parece que está siendo muy poderoso ¡Ven para acá! ¡Toma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven para acá! ¡No! ¡No! ¡Oh, bro! ¿Cómo mierda esquiva eso, huevón? Y ahora se va a chitar encima El full power ¡Hijo de fruta! Y otra vez viene a hacerme La misma mierda Y seguro me va a quedar Tirar el full power ¡Tíralo de una vez! ¡La concha de madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Caí, huevón! ¡Ahí está! ¡Estoy furioso! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ahí está! ¡La espaldiña! ¡La espaldiña! ¡La espaldiña! Voy a tratar de mandarlo lejos Y mandar el máximo poder Aunque no me acuerdo Cuál es el máximo poder De este personaje Así que hay que tener cuidado Y eso es que si es que Le hago el agarre, huevón Porque si no Cagamos aquí, ¿eh? Pero ahí está Ahí está Lo agarro Ahí No, ya ven Ya ven qué dice, huevón Ya sabía Me imaginaba Máquina de mierda Pero bueno Ahí volvió a hacer Ahí está ¡Vamos, vamos! ¡Cacaroto! ¡Evil! ¡Cacaroto! ¡Otra vez hacia abajo! ¡La técnica! ¡Esta técnica veía rara! ¡Puta madre! ¡Justo! ¡No! No puede esquivarle una A ver, carga rápido Carga rápido Que necesitamos el máximo power ¡Oh! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Muévete, muévete! ¡Vamos! ¡Velosa! Este lugar es muy Es muy amplio ¡Toma! ¡A volar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Evil! ¡Combos! ¡Breaker! ¡Evil! ¡Cacaroto! Buena, buena Aunque no sé si No sé si quiere, huevón No me mierda No me mierda Está ahí ¡Ah, no! Justo, justo Se me acabó el máximo, huevón Pero bueno Ahí le estamos bajando ya vida Aunque al principio Nos dio una Digamos que por poder Nos ha bajado bastante Pero estamos ahí Estamos ahí, ¿eh? ¡Toma! ¡Oh! No le bajó mucho, huevón O sea, creo que le debería bajar Un poquillo más, ¿eh? Y me parece que también Tiene ventaja ¡Combo Breaker! Pero bueno No hay que dejarlo No, 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 no No hay que dejarlo hacer nada No hay que dejarlo hacer nada Porque sus poderes Me parece que también Está checado de poderes Así que no nos conviene ¡Ah! ¡Cacaroto de miércoles! A ver, bueno Black A ver, yo otra vez Me la esquiva el hijo de fruta Ahí, ahí Bien, 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 bien Bien, a ver si lo mando a volar, huevón A ver, ahí está Toma Tombo Breaker Y full power Estoy furioso ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ay! Se me corre, cabrón Ahí Eso ¡Toma! Ahí, ahí a ver Ahí va Otra vez hacia abajo Papu Y no ¡No! No, puta madre Quiere mandar el máximo ¡Ahora! ¡Toma! Creo que quedó vivo ¡Ah! ¡No! Le faltó un golpe, huevón Ahí está ¡Ah! ¡Hijo de puta! Le sacó la mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! Mierda, huevón Por un golpe Le faltó un peñisco, huevón Que caga A ver, vamos Ahí está Ahí está Le dije, huevón Next ¿Qué mierda? ¿El mismo? Ah, no Este es el legendario Este no es el Evil Este no es el Evil Gohan Este es el Kakaroto legendario, huevón Pasa que no se ha transformado Este es el Kakaroto legendario A ver, ven pa'ca Ven pa'ca Ven pa'ca Ven pa'ca Este es el Kakaroto legendario No sé por qué mierda no se ha transformado Parece ¡Toma! O si no me equivoco No creo que sería el Evil Gohan, huevón O sea, el Evil Kakaroto se parece Pero no, no, no creo A ver, está full power Vamos, vamos A ver, ven pa'ca Ven pa'ca Ven pa'ca, mierda Ven No, no, no ¡Eh! ¡Ah! Puta madre Ahí, ahí ¡No! Ya casi le falta poco No sé si Aquí no falta ahí O sea, ya le faltan algunos Algunos se le corrieron Justo A ver, a ver, a ver Ahí, ahí creo que sí le puedo mandar el Rasengan Ahora Ahí está ¡Mándale! ¡Toma! Ahí cagó Lo siento Kakaroto ¡Fuera! Listo, uno menos Aparte este soyca de mierda, huevón Creo que es el único A ver si le puede ganar a alguien Este ¡Es él! ¡Es Bellito! A ver, este White Super Saiyan White le puede ganar ¡Oh, mierda! Soyca de mierda Como siempre está chetado Ah, ahí lo puede esquivar Algo no sé si te mandarle el Rasengan Parece que me está sintiendo Ahora sí Ahora sí cagaste soyca Ahora sí cagaste soyca Ven para acá Si voy a tratar de mandarlo a volar Ahí está Ven para acá Toma Toma Por acá Por allá Por todo Nada, papu Y a ver si le puedo dar el Rasengan Que hasta que se mueve No sé si le podré dar Esta distancia Se voy a intentar Oh, sí Cagó, cagó Justo Y va a ser el máximo poder Cagaste soyca Oh, ya le falta Oh, le falta un poquito ya Vamos, vamos Carga, carga, carga Al máximo Uno más Un Rasengan maxi Cagó, eh Una batalla interesante Buena, pero Me parece que me perdió de vista Ah, no, no Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ven, 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 ven Huevo, te estoy esperando ¡No! ¡La puta! ¿Qué? No me jodas, huevo Me hice para atrás Igual Oh, no sé si le daré Creo que lo fallé A ver, a ver, a ver Ah, no Cagó Lo siento, Soyca ¡Totoma! Se acabó Muy bien, muy bien, muy bien Bellito, puta madre Me costó la batalla Porque me costó un poco Porque Soyca Estaba un poco chetadito También el Evil Go El Evil Kakaroto También, no El Evil Kakaroto Digo, ¿cómo se llama el otro? El Black también tenía Un poco de chetadez En sus poderes y en su vida O sea, mínima Tampoco es que hay que decir Que estaban rechetados Pero sí tenían un poquillo De chetadez, eh Pero bueno, Gamer La verdad es que os haya gustado Ya esperamos A ver qué tal nos va En el siguiente gameplay De su victoria, ¿saben? Díganme bien los personajes De dónde están ubicados Del MOC De dónde, quién es Y todo eso Y bueno, tengan mucho cuidado Como les digo, en los lugares Sobre todo porque a veces Hay uno que está en el mismo lugar Y cosas así, eh Así que pues nada Gracias por su tiempo Y gracias Todales Chau, chau Un abrazo Y luego, hasta hoy ¡Y luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya, ahora sí Ahí acabo ya Te tengo aquí, muy bien Concierto, Saru ¡Y mierda! ¡Efilexia, epilexia! ¡Toma! ¡Y se acabó!